Hola, los saludos desde Alodo. Una oportunidad para que conversemos sobre esos temas de salud, bienestar y jurídicos que tanto nos inquietan como ciudadanos. Hoy estaremos hablando del cuidado del piso pélvico. ¿Cómo se debilita? ¿Cómo fortalecerlo? Eso veremos a continuación. Ustedes en sus casas se estarán preguntando, ¿qué es el piso pélvico? Para eso hemos invitado a la doctora Mónica Lotero, ginecóloga obstetra. Bienvenida al consultorio de Alodo. Cuéntenos de qué se trata el piso pélvico. Bueno, entonces te cuento. El piso pélvico es anatomía. El piso pélvico es toda la cantidad de músculos que abarcan toda la parte de la pelvis, como su nombre lo dice piso pélvico, es la parte que soporta toda la pelvis, tanto de las mujeres como de los hombres. Entonces está ubicado en toda la parte de la pelvis, que es entre estos dos huesitos que tenemos acá, tanto hombres como mujeres, y ahí empiezan unos músculos que recubren tanto la parte de la vagina, estoy hablando de las mujeres, y el periné. ¿Por qué se debilita? Bueno, entonces imagínate que con los años, con el solo hecho de ser mujer, con los ejercicios, con los embarazos, esos músculos, si uno no los tonifica como cualquier músculo del cuerpo, pues tienden a debilitarse. Lo mismo pasa, por ejemplo, con el abdomen, lo mismo pasa con las piernas, con los brazos, todo se debilita si no lo tonificamos. Lo más importante es saber que hay unos músculos de los cuales tenemos que estar conscientes de que los tenemos. ¿Cierto? Porque a ti, a ti cuando te explicaron y te dijeron, tú tienes unos músculos en el piso pélvico, ¿no? Uno se encarga siempre de la parte del abdomen, de la parte como estética, pero el piso pélvico de esos músculos nunca los tonificamos. ¿Existe cierta edad en la que de pronto se pueda llegar a sufrir de eso, se debilite? Sabes que no hay edad para eso, o sea, nosotros vamos teniendo un envejecimiento con la edad, entonces a mayor edad, pues vamos a tener más debilidad de estos músculos. Sin embargo, he visto pacientes muy jóvenes, pacientes de 20 y pico, 19 años, que no han tenido, por ejemplo, embarazos, nunca han tenido un hijo y que ya tienen algo de incontinencia urinaria o que no tienen, por ejemplo, que tienen problemas en las relaciones sexuales por la parte de la no tonificación de esos músculos. Bueno, le voy a invitar a que leamos juntas acá en el monitor tres momentos determinantes en el estado de nuestro suelo pélvico, cómo cuidar el piso pélvico. También lo podemos llamar suelo pélvico, ¿cierto? Sí. Bueno, hay tres momentos determinantes en este estado de nuestro suelo pélvico, que pueden ser el embarazo, porque el suelo pélvico deberá soportar el aumento de peso debido al bebé y los cambios hormonales que generan la actitud en esta musculatura. ¿Es esto cierto? Es verdad. Entonces, todo lo que aumente presión intraabdominal, que genere presión dentro del abdomen, como es un útero que va creciendo, que es un útero grávido, va generando toda la presión hacia abajo, hacia ese piso pélvico. Hablamos de esa causa, bueno, esa causa en el caso de las mujeres por el embarazo, ¿cuál puede ser una causa si estamos hablando del caso de los hombres? En el caso de los hombres, pues, que no tienen la debilidad, o sea, solamente con los años, por ejemplo, o nunca haber tonificado esos músculos, el ejercicio es una de las cosas que también debilita, porque hay unos tipos de ejercicio que aumentan la presión dentro del abdomen, por ejemplo, los hombres tienden a hacer más pesas que las mujeres, las pesas aumentan la presión dentro del abdomen y debilitan esa musculatura. Bueno, tenemos un segundo punto, que es el parto, porque la musculatura debe estirarse y si el proceso es intervenido con instrumental y opició metría, el daño será aún mayor. Sí, es importante. Sí, no, porque ya le veo así como concierta. Sí, 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 porque no podemos estigmatizar el parto a que se nos va a dañar el piso pélvico, ¿cierto? Lo que tenemos que hacer es fortalecer el piso pélvico, porque el parto es la vía fisiológica para nacer, entonces lo que tenemos que hacer es empezar con masajes, con terapia de piso pélvico, fortalecerlos antes de buscar un embarazo, para que en ese momento de un parto vaginal o cuando tengamos la necesidad de una episiotomía, esos tejidos se recuperen mucho más fácil. Y veamos por último la menopausia, porque los cambios físicos de esta etapa pueden afectar también el suelo pélvico y verse agravados por otras causas como obesidad y estreñimiento. Sí, no solamente la menopausia, porque mira que esas condiciones de obesidad y estreñimiento aumentan también la presión intraabdominal, que no necesariamente son propias de la menopausia, entonces que pueden dar en cualquier momento de la vida. Cosas que debilitan, estamos muy a la moda de hacer pesas, de hacer ejercicios en los que generen mucha presión intraabdominal, las abdominales convencionales generan presión intraabdominal y todo eso es como si mandaras como una bomba hacia el piso pélvico, entonces cada vez lo debilitas. Lo más importante es tener conciencia de esos músculos, mira que con solo por ejemplo estornudar, toser, cuando haces como generas toda una presión hacia abajo, hacia el piso pélvico, entonces cuando aprendes a tener conciencia de ellos y a protegerlos antes de estornudar, de toser, de hacer algún ejercicio, tú vas fortaleciendo esa musculatura para que con el tiempo no vayas generando y debilitando esos músculos. ¿Existen algún ejercicio que se pueda practicar y cada cuánto y cuándo practicarlos? Mira, hay muchos ejercicios, hay ejercicios específicos intravaginales del piso pélvico que se hacen con las fisioterapeutas de piso pélvico, pero hay otros ejercicios que se pueden hacer para tonificar la parte de los glúteos, hay una práctica que por ejemplo te metes acá en los glúteos y fortaleces toda esta parte muscular, hay ejercicios que se llaman ejercicios hipopresivos, que son ejercicios que se hacen con la respiración y que tonifican los músculos de acá del abdomen que van hasta abajo, hasta el piso pélvico, sin necesidad de que sea con terapia de piso pélvico, hay ejercicios que se pueden hacer con, se llaman unas bolas de Kegel que también se pueden hacer, pero bueno, no quiero comprar nada de eso, no quiero hacer eso, simplemente con protegerlo puedes mejorar el tono de esa musculatura pélvica. Y es importante que siempre sea acompañado por un especialista, pues sí, sí, porque muchas veces se van para el otro lado, en vez de relajar esos músculos, se contraen, y las contracturas del piso pélvico pueden generar dolor con las relaciones sexuales y puede generar también imposibilidad después con algunos síntomas urinarios. ¿Tiene algo que ver la incontinencia urinaria con ese, con la, con el piso pélvico, con el piso pélvico, o sea, si está fortalecido me imagino que no. Es que mira que las funciones del piso pélvico es la continencia, tanto en la parte urinaria como la de la defecación, entonces tú tienes en la vagina una serie de músculos que recubren la parte de arriba con la vejiga, la parte de abajo del recto, entonces eso favorece, es como una maca, como una maca que sostiene la vejiga y la parte del recto, si eso se va debilitando, empiezas a tener incontinencia, tanto urinaria como en la parte de la defecación, entonces una de las funciones del piso pélvico es sostener todos esos órganos. ¿Qué tan importante es el suelo pélvico en las relaciones sexuales? Toda, o sea, la importancia, la importancia sobre todo para generar las contracciones musculares, el simplemente el fortalecimiento del piso pélvico aumenta, por ejemplo, el placer sexual, hay mujeres que tienen tanto debilidad del piso pélvico que no son capaces de hacer contracturas musculares, entonces todo eso afecta en su parte sexual. Bueno, si nosotros, por ejemplo, llegamos a identificar que no lo tenemos fortalecido, ¿existe una recuperación o ya una vez está el daño causado es imposible revertirlo? Sí, lo podemos recuperar, o sea, nunca está tarde para recuperar el piso pélvico, nunca es tarde para que hagamos fortalecimiento de esa musculatura, nunca es tarde, por ejemplo, para que tú empieces a hacer ejercicio, puede que no te tonifiques como si empezaste antes, pero sí, inclusive las mujeres con incontinencia que llevamos a cirugía, las mandamos posteriormente a la recuperación también a terapia de piso pélvico, para que la cirugía pues tenga un mejor pronóstico, para que no vuelvan y recurran otra vez a la incontinencia, entonces también como fortalecimiento también nos ayuda. Yo le invito para que escuchemos la siguiente pregunta de una de nuestras televidentes, ella nos escribe al correo electrónico alodoc.tv, vamos a leerlo, ella se llama Lina López y nos escribe, tengo miedo al parto y sus consecuencias en el piso pélvico, ¿una cesárea evitaría el daño? Bueno, el solo hecho de quedar en embarazo ya genera debilidad del piso pélvico, ¿cierto? Entonces lo ideal es fortalecerlo antes de tener un parto, sea por parto o sea por cesárea, porque aunque la vía del parto sí tiene mayores riesgos para debilitar ese piso pélvico, si tú estás consciente que se necesita un fortalecimiento, independiente del desgarro, de alguna complicación que haya en el momento del parto, pues fortaleciéndolo lo vas a recuperar. Tener un parto vaginal en cuestiones del piso pélvico es igual a tener dos cesáreas, entonces por ejemplo las mujeres que tienen dos cesáreas debilita igual el piso pélvico a las que tuvieron un solo parto vaginal. Entonces solamente el hecho de estar embarazada y generar toda la presión hacia abajo ya debilita el piso pélvico, entonces no es tanto definir voy a hacerme una cesárea para proteger mi piso pélvico o voy a tener un parto vaginal, sino el fortalecer esos músculos antes de definir una vía del parto por esa causa. ¿Cuánto puede durar un tratamiento para fortalecer precisamente el piso pélvico? Depende, puede durar toda la vida y depende de lo que tú también lo sigas en tu casa, ¿cierto? Como te digo, solamente con estornudar, cortocer, con uno proteger ese piso pélvico ya lo estás fortaleciendo, entonces generalmente uno manda seis, siete sesiones, dependiendo de la debilidad o del problema que tenga cada una. Con seis sesiones la fisioterapeuta te puede enseñar a hacer ejercicios. Los ejercicios hipopresivos o puede ser guiados por una fisioterapeuta que sería lo ideal y pueden durar dos meses, tres meses con una sesión semanal, pero tú puedes repetir esos ejercicios, los puedes hacer en tu casa. Entonces son ejercicios que se hacen muy fácil, entonces los puedes reproducir en tu casa y no necesariamente necesitas ir donde la fisioterapeuta. Las posturas que tenemos en el día a día también afectan un poco ese piso pélvico. Sí. Mejor dicho, yo creo que usted nos dejó a todos los televidentes preocupados. Vamos a tener que evaluar. O sea, lo ideal es sentarse derecho, que a mí también me pasa, pues, es sentarse derecho y no generar tanta presión dentro del abdomen, pero lo que más lo produce son como las posturas y las malas posturas, sentarnos mal también debilita el piso pélvico. Doctora, para finalizar, ¿cómo podemos identificar o examinar que realmente no tenemos tan fortalecido ese piso pélvico? Bueno, lo podemos ver en la consulta y lo podemos, con los síntomas que ustedes nos cuentan, si están teniendo escapes de orina o si están teniendo algo de incontinencia fecal o si están teniendo problemas con las relaciones sexuales, si tuvieron un parto, que nos cuenten como la historia del parto, del nacimiento, para ver si lo podemos fortalecer. Yo casi que le digo a todas las mujeres, fortalezcan el piso pélvico, así no tengan una condición médica o que necesiten una prescripción médica para fortalecerlo. O sea, tratemos de fortalecerlo sin que nos digan que tenemos que ir a fisioterapia de piso pélvico o que tenemos que hacer un ejercicio. Entonces, casi que todas deberíamos fortalecer el piso pélvico. Doctora, muchísimas gracias por aceptar nuestra invitación y a nuestros televidentes recuerden que es mejor prevenir, consultar a tiempo con nuestros especialistas. Nosotros vamos a un pequeño corte de mensajes institucionales y ya regresamos con esa sección que yo sé que a ustedes los motiva mucho, con el doctor Hernando Eli. Ya regresamos. Estás viendo a Lodo. Y regresamos a Lodo. En esta ocasión con el doctor Hernando Eli, que viene con un tema muy especial, muy sonado por estos días con todo este tema de las redes sociales y tiene que ver con las webcams. Bienvenido, doctor Hernando. Sí, Juliana, no me atreves a decir esas palabras porque en inglés no lo me lo digo. Pero bueno, esto se trata, este es un programa humano, esto no es aquí acartonado ni libreteado, esto es de la espontaneidad. Y el conocimiento jurídico es para compartirlo en mi lenguaje. Bueno, ¿por qué no le explica usted a los televidentes en sus palabras de qué se trata la web? A ver, este es un servicio sexual que presta hombre o mujer con un usuario del servicio, pero entre esa persona prestadora del servicio sexual y el usuario del servicio hay un tercero, que es el dueño de la red o línea, como se le llame actualmente. Lo que se discute es si esta actividad es legal o es ilegal. Se ha considerado que es absolutamente legal, pero tiene requisitos. Y es que quien vaya a prestar el servicio, por lo menos, lo tiene que ser libre, consciente y voluntaria. Pero con agregado, y es que debe ser persona capaz jurídicamente. En Colombia es capaz jurídicamente, por lo menos, para disponer de su sexualidad, las personas mayores de edad. La voluntariedad es básica, porque si la persona es obligada a prestar ese servicio sexual, ya no hay una voluntariedad y por lo tanto se convierte en un delito, se puede judicializar a ese tercero como una inducción a la prostitución. Que si bien la prostitución es la actividad más antigua en este planeta, es legal mientras se haga voluntariamente. Cuando se hace contra la voluntad de esa persona prestadora de ese servicio sexual, es absolutamente legal, raya con el derecho penal. O sea, que esto también es considerado como una actividad laboral. Y otra pregunta que me surge, doctor Hernández, usted habla acá en las personas mayores, pero las personas menores, por ningún motivo, se puede considerar legal. No tiene la capacidad jurídica para disponer de su sexualidad. Por más que diga yo quiero lo ideal, en protección del derecho fundamental a los jóvenes, adolescentes, niños, menores de edad, por mandato constitucional, a ellos no se les permite disponer de ello, porque sería una explotación sexual. Y la explotación sexual está considerada como tal un delito en nuestra codificación penal colombiana. Muchos se pueden estar preguntando desde sus casas si esto puede llegar a facilitar la pornografía. Claro, y es de mucho riesgo, tanto para la persona prestadora del servicio, sea hombre o sea mujer, como para el usuario. ¿Por qué? Porque los que manejan las redes saben que perfectamente se puede hacer lo que denominamos popularmente el pantallazo. O se hace filmación de esa escenografía, de ese acto, de a través de una pantalla, pues mostrar su cuerpo. Y es pornografía cuando se pone en circulación ese cuerpo, porque es que el servicio es de dos personas. Cuando se accede a esas páginas o a esas redes, no es de carácter general. Por eso el usuario paga por ese servicio y lo paga a través de sus tarjetas de crédito, de ahorros. ¿Quién sabe qué otro medio podrá existir? Pero es un servicio de dos, no es un servicio al público general. Pero si un tercero, llámese el usuario del servicio, llámese el propietario de la línea, pone en circulación ese video o el pantallazo o foto, perfectamente puede incurrir en el delito de pornografía. ¿Qué riesgos asume ese modelo que practica esa actividad? Son tantos los riesgos. A ver, primero que se va a facilitar que su imagen corporal, su intimidad, su sexualidad salga a nivel mundial. Eso termina afectando su dignidad, su honra, su buen nombre, porque si bien en principio es una actividad lícita, cuando se pone en circulación sin su autorización ya se convierte en un hecho arbitrario e injusto, que trasciende o afecta el buen nombre y la dignidad de esa persona que tiene esa actividad. Ahora, no es una actividad laboral, es una actividad donde quien utiliza su cuerpo con esos fines sexuales, utiliza un tercero a través de un contrato, un contrato no, de una situación que en derecho llamamos un mandato. ¿Qué es un mandato? Es darle facultades a otro para que por cuenta y riesgo de quien otorga ese mandato, ejecute actos jurídicos. Si la prostitución no es ilícita, entonces es un acto jurídico. ¿Por qué es un acto jurídico? Porque el usuario del servicio está comprando esa visualización de esa actividad sexual de ese hombre o esa mujer que se presta para esto, pero se presta naturalmente de manera libre, consciente y voluntaria, con propósito de lucro personal. Por eso la prostitución como tal no es otra cosa que la comercialización, lo digo entre comillas, y con sumo respeto de su propia sexualidad en beneficio de otros, pero recibe como contraprestación un pago, que no necesariamente debe ser dinero, puede ser cualquier especie. ¿Esta actividad también trae riesgos para esos usuarios? ¿Cuáles son? Muchísimos, porque primero, la utilización de las tarjetas de crédito, la pueden copiar, hackear, creo que es que se dice, y lo van a dejar sin fondos, o lo van a vincular con obligaciones que no ha autorizado. Segundo, ese nombre de ese usuario va a quedar, quieras o no, consignado en ese sistema, en esas redes. Cualquier persona de mala fe puede acceder a ese nombre, a esa identificación de esa persona, y luego de tomar esa información, lo puede extorsionar, porque no todo el que accede a esas redes tiene una libertad de hacerlo. Generalmente, el usuario de este servicio lo hace, entre comillas, a escondidas, y puede ser la persona casada, el que tiene el noviazgo, el que tiene un cargo ejecutivo, el que tiene un cargo político, tiene trascendencia social, tiene un nombre social, laboral, económico. El riesgo es que más tarde pueda ser victimizado. Casos que han dado, donde a través de esas redes se toman los nombres de los usuarios, y luego se les llama con la amenaza. Bueno, o nos da tanto, o le informamos a su esposa que usted es usuario de la red X, donde usted paga por el servicio sexual de terceros. ¿Y pueden hacerlo eso? ¿Es legal hacerlo? Eso es absolutamente ilegal. En Colombia, yo creo que a nivel mundial, nada se puede hacer contra la voluntad de las personas. Siempre se necesita la voluntad, la autorización. Mientras yo no autorice para que se haga uso de cualquier situación personalísima, se está actuando en contra de mi derecho. Y actuando en contra de mi derecho, se puede incurrir en injuria por vía de hecho, en calumnia, en una falsa imputación, una falsa denuncia, una extorsión, etcétera. ¿En este caso de las webcam, existe algún tipo de contrato laboral o simplemente es...? En fecha reciente, un político en turno está proponiendo que esta relación se le dé la categoría de contrato de trabajo, lo que me parece que es un imposible, porque eso implicaría subordinación, someter a esa prestadora del servicio o prestador del servicio sexual, sea hombre o sea mujer, a que le deba obediencia, subordinación al dueño de la línea. Ese dueño de la línea, entonces, le podrá imponer horario, lugar, condiciones, qué hacer, cómo hacer, por qué hacer, para satisfacer el apetito sexual del usuario de ese cuerpo, de esa persona que está vinculada con esa red. Así las cosas, entonces, si el usuario del servicio ya hace el contacto, es con el empleador, le podrá decir al empleador, dígale a esa persona modelo, hombre o mujer, que ejecute tal acción, y esa acción puede que esté en contra de sus principios, y es que esto es de academia, esto es de pedagogía para todos ustedes, ¿qué tal que el usuario le dé por decir, bueno, mate un animalito en mi presencia, porque eso me produce placer sexual, esa persona que está utilizando su sexualidad, si tendrá la disposición psíquica, emocional, para matar un animalito, para satisfacer el apetito sexual del otro, o le podrá decir, mire, consuma excrementos, tome orina, pues son cosas que no todo el mundo lo quiere, ni lo quiere, ni lo puede, ni lo debe hacer. Pero si el empleador llamado patrón le dice, es que usted es mi trabajador, si no me lo cumple, entonces yo lo despido, porque usted está incumpliendo las condiciones del contrato, porque es que la condición de patrón o empleador y trabajador subalterno es eso, la autoridad, imponer, siempre y cuando no trascienda en derecho propio o ajeno. Doctor, ¿qué tal si concluimos precisamente con esto? ¿Ve usted viable que en algún momento se pueda formalizar esa actividad? Es que ya está formalizada a través del mandato, el mandato es cuando quien va a prestar ese servicio le dice al dueño de la línea, vea, utilice la tecnología, publicito a nivel mundial y cuando me toque el turno, entonces pues yo hago uso de mi cuerpo, voy a provocar sexualidad en el usuario, él me pagará a mí y usted tiene una ganancia, tiene un dividendo y parten el valor de ese servicio que se presta por mucho rato, puede ser 10 minutos, una hora o dos horas, depende del apetito sexual del usuario de esa línea. Bueno y llegamos al final de esta emisión, muchísimas gracias por responder estas preguntas. Un último consejo. Claro que sí, doctor Hernando. La patria potestad se ejerce mientras el hijo permanezca en el núcleo familiar, mientras el hijo no esté emancipado, por más que tenga mayoría de edad, padre y madre ejercen autoridad, de ahí la necesidad de controlar que estos hijos no emancipados, que aún no han salido del nido, se ejerza control sobre ellos porque terminan matriculados con la prostitución, con la explotación sexual, tan de moda hoy por hoy. Recuerden que tenemos habilitado el correo alodoc.tlmedellin.tv, los invitamos para que sigan conectados con nuestra programación. Hasta pronto. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!